hey que tal bienvenidos sean a zonadinero.net en esta ocasión vamos a hablar de una página llamada rapid work que fue una página que me recomendaron en estos días me la recomendaron hace unos días para generar algo de dinero por internet yo lo voy a decir de que trate esta página y le voy a dar mi opinión personal después de haberla aprobado después de haberla aprobado en esta página es una página donde podemos realizar tareas y ganar ganar dinero yo me voy a loguear para que ustedes vean qué tipo de tareas qué tipo de tareas que hay que realizar y cuánto podemos ganar por cada una de las tareas realizadas miren esta tarea es un registro con nuestro email no paga no paga 0,40 centavos esta no paga un dólar esto no paga 20 centavos y así sucesivamente esta tarea no son para todo para todos los países por ejemplo si yo le doy aquí donde dice target aquí hay algunas que son para eeuu la que son para todos los países son las que son internacionales por ejemplo si yo le doy a internacional me va a aparecer todas las tareas que son para todos los países mirenla aquí hay tareas que cuentan 35 centavos puede dedicar parecas de un dólar por ahí porque yo hice o si mira aquí hay una que que te genera un dólar si yo por ejemplo le doy aquí aquí dice que tengo que tengo que registrarme todo este en inglés yo lo traduzco con el traductor de google por ejemplo trabajo realizado uno usted ganará 1 con 46 esta tarea toma por lo menos tres minutos aquí dice simplemente regístrese en este enlace y conviértase en un premio en un miembro platino o sea hay que convertirse en un miembro platino para poder generar ese ese esa comisión y comparte esos detalles de miembro como correo o número de identidad y aquí hay que enviar la captura o sea para comprobar de que hicimos la tarea después ellos la verifican y no aprueban la tarea qué pasa en youtube hay muchísimas personas recomendando plataformas para ganar dinero por internet etcétera etcétera por eso yo siempre he dicho cada vez que nosotros recomendamos una una plataforma para generar dinero nosotros somos los primeros que debemos de tener una buena experiencia en dicha plataforma porque por ejemplo miren cuando a mí me recomendaron esta plataforma yo agarré me creé mi cuenta miren si ustedes notan mi balance está en cero y yo he realizado unas cuantas tareas y mi balance está en cero entonces el objetivo de este tutorial es decirle que esta página rapid walking es scan y no paga esta página es scan y no paga para que no pierdan su tiempo en ella no pierdan su tiempo cuando a mí me recomendaron esta página yo me suscribí incluso mira aquí donde dice tarea terminada aquí yo tenía mi tarea pendiente de aprobación yo lo que hice fue lo siguiente para no dedicarle mucho tiempo porque uno tiene que ser sabio a la hora de invertir el tiempo en en una plataforma yo agarro alguna cuanta tarea están pendientes de aprobación yo cumplí todo al pie de la letra y dije déjame para que me aprueben esta tarea antes de continuar dedicándole más tiempo a la plataforma y paso un día sigue pendiente de aprobación pasan dos días tres días y en mis tareas aún están pendientes de aprobación como al cuarto día si no me equivoco como al cuarto día cuando yo entro miren no tengo tarea o sea yo hice tarea yo hice una cuanta tarea y estaban supuestamente pendiente de aprobación aquí estaban pendiente de aprobación y de repente yo entré a veces me lo hubiesen probado o declinado y no aparece absolutamente nada mi balance tencero no me enviaron un correo diciéndome que no me la que no me la que no me la aprobaron aquí tampoco me dijeron nada o sea simplemente desaparecieron mis tareas que yo hice entonces esta plataforma como ustedes pueden ver no es desfiar no es una plataforma en la que yo les recomendaría que inviertan su tiempo inviertan su tiempo en una en otro tipo de plataforma como yo ya es recomendado en vídeos anteriores plataforma en la que si yo he cobrado y he subido mi comprobante de pago pero ésta no las recomiendo vuelvo y repito rapid walking es scan y no paga hice mis tareas y desaparecieron no me notificaron nada no me dijeron nada simplemente perdí todo así que ya ustedes saben este vídeo es un vídeo es un vídeo corto ustedes saben que hay que hay gente que cuando les recomiendan una plataforma con tal de conseguir referido se ponen a promocionar la de una vez para antes yo no hago eso yo primero la pruebo y dependiendo yo la promuevo o no si yo veo que no funciona pues entonces yo hago lo que estoy haciendo ahora hago un vídeo diciendo que la plataforma no paga que ese scan esa es mi experiencia en rapid walking si tú has tenido una buena experiencia o mala experiencia puede dejarlo en puede dejarlo en tus comentarios y nada ustedes saben ya ustedes saben este les hablo juan gabriel nos vemos en el próximo vídeo suscríbete a mi canal porque estaré subiendo vídeo de cómo ganar dinero por internet con plataforma aprobada y con prueba de pago así que ya ustedes saben nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y en el próximo vídeo